Hola que tal, mi nombre es José Ámaros Gómez Gómez, soy asesor de sucursal Ocozingo. Hoy hablaremos un poquito sobre el sistema nervioso o por qué padecemos de ese problema o en dónde se genera todo ese problemita. Pues el sistema nervioso es un conjunto de órganos que controlan las actividades de nuestro cuerpo. Todo lo que hace nuestro organismo está supervisado por este sistema que se divide en dos partes. Está el sistema periférico sur, está el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el céfalo y por el médula espinal que se compone por el cerebro con su hemisferio norte. Y el hemisferio sur y el cerebro y el tronco de encéfalo se conecta en la médula espinal que se extiende en todo el cuerpo en el exterior de la columna vertebral. El sistema periférico sur son los nervios que salen en el sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Las síntomas son muy variadas y se caracterizan por crisis nerviosa. Varían de un modo considerable de acuerdo con el tipo de alteración mental que le está provocando. Por ejemplo, las causas por una neurosis y las síntomas pueden ser la depresión, un miedo o irritación o sobre todo cuando hay problemas fuertes y con personas extrañas o ansiedad extrema, llanto, sobresaltos, constantes y palpitaciones cardíacas. Entonces, está igual lo que es otras causas, las causas de la crisis nerviosa, es imposibilidad de soportar situaciones, traumatismos acompañados de estrés, como el cuidado de un recién nacido o la soledad o la vida urbana o cuando hay demasiados problemas. Y lo que más afecta son la alteración de los niveles de producción de ciertas sustancias químicas, el cerebro, son los causas psíquicos, depresivas, estrés, miedo y ansiedad en los casos de neurosis. Aquí en su tienda, aquí en la tienda Maristán Natural, tenemos el tratamiento como el Valenox, la Valeriana, las tabletas de NB y están las cápsulas de Neurostrés y están también las tabletas de Pasiflora con Valeriana. Estos son los tratamientos que tenemos aquí en su tienda Maristán Natural.